¿Podrá ser que estamos fomentando a los menores de edad a la violencia o realmente lo estamos preparando para un futuro más sólido? Si los accidentes suceden con las personas más experimentadas en el ámbito de las armas, como oficiales, militares y personas con práctica, ¿qué pasa con los niños cuando ponen la mano en este dispositivo tan peligroso que les puede sacar la vida? Podríamos evitar tragedias, como fue el caso de Charles Baca, instructor de armas, que fue muerto al recibir un tiro en el pecho por una niña de tan solo 9 años. ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde está el error? ¿Un menor de edad puede hacer el curso? No, un menor de edad no puede hacer el curso. Tiene que tener 18 años para arriba para poder hacer un curso. ¿Cuál es la edad mínima para que pueda empezar a practicar nada más? Diez años, con el padre o el madre y un instructor de aquí que está cualificado para estar ahí ayudando. En caso de una fatalidad, un accidente que suceda en el range, ¿de quién es la culpa? Bueno, la culpa sí era de la familia, del adulto, del guardia, el que está cuidando al niño, al menor de edad, el padre, el guardia. ¡Gracias!